Bienvenidos, iniciamos una semana más, el repaso más importante del Top 5 de 08 Session, el portaje Barcelona. En la quinta posición se mantiene Pablo Lépez, un cajuales, con su canción Tú el Amigo. Que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. Los líderes de la semana pasada, Cochamos, junto a Henry Vendez, caen a la cuarta posición, con su éxito Bomboncito. Le vuelto un adicto a ti, mi Bomboncito. Y llegamos a alcanzar la posición, mi cara le sube, bien Paco, con su éxito, Bomboncito. Haciendo dos casillas, Pablo Rivera, con su canción Quedarte aquí, que podemos encontrar en su nuevo álbum Yo creo. Y la canción más importante del Top 5 es para Henry Vendez, que vuelve a reinar en el número uno, con su exitazo, sonriendo. Y que esto es pura diversión, y de gratis yo me ofrezco, alegrar tu corazón. Que sonriendo, canque bailando, se alegran los corazones por sonriendo. Y es todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo del Top 5. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook 08 Session, Instagram 08 Session y Twitter 08 Session.